Muy buenos días a todas y a todos. Después de una larga semana de conferencias, talleres y conversatorios, el día de hoy es el último día de la segunda edición de las 25N Jornadas Feministas contra las Violencias Patriarcales, Violencia Estética, Racista y Clasista. A nombre de la Dirección de Igualdad y Corresponsabilidad Social y de la Coordinación de Igualdad y del Programa Institucional de Igualdad de Género de la Universidad de Guanajuato, les damos la más cordial bienvenida el día de hoy a la Conferencia Torceduras Negras del Género, Literatura y Cuiridad a cargo del doctor Tito Midhans Alayón, a quien me voy a permitir presentar para posteriormente dar el uso de la voz. El doctor Tito es doctor en Estudios e Intervención Feministas en la UNICACH, Chiapas, México. Es historiador, activista, feminista, afrocubano, trans, masculino, no binario. El doctor Tito, activista de derechos humanos de la comunidad LGTBIQ y afrodescendencia. Es miembro del Departamento de Economías de Coloniales del Proyecto Comunitario, el CAMBALACHE y del GTE Feminismos, Género y Memorias de Claxo. Ha impartido numerosos talleres de seminarios y charlas en diferentes universidades como en Berkeley, Harvard y Rutgers University. El Instituto de Estudios Indígenas de la UNACCH, el CESMECA y el COLMEX. En estos momentos, Tito se encuentra realizando una beca de investigación de CLACSO, proyectos de investigación, desigualdades y violencias de género en América Latina y el Caribe. Entre febrero y diciembre del 2021, con el proyecto Cartografías de la disidencia sexogenérica indígena y afrodiaspórica contra las violencias coloniales en Chiapas, Centroamérica y el Caribe. Muchísimas gracias por acceder y aceptar esta invitación, doctor Tito. Como ya decía, es una de las conferencias que ya hace el cierre de estas jornadas intensas que hemos tenido. Bienvenido, tienen el uso de la voz. Bueno, muchísimas gracias. Es un placer compartir con ustedes el último día de estas jornadas. Debo decir que estoy ampliamente emocionado, agradecido. A la Universidad de Guanajuato, a la maestra Saray Pando por invitarme, a la doctora Irene Pascual por extenderme la invitación y recomendar mi trabajo, que es una colega muy querida. Y pues yo les quiero compartir el día de hoy una serie de... Esto es parte de los resultados de mi tesis doctoral. Es como la extensión, lo que no ocupo en la tesis, pues lo he ido reorganizando para investigaciones futuras o, no sé, para la vida. Y le puse torceduras negras del género, literatura, cualidades y marronaje. Ok, espero que puedan ver bien mi pantalla, ¿sí? Es decir, ¿se ve? Sí, doctorcito, se ve muy bien, sí. Perfecto, gracias. Entonces, a mí lo que me interesa abordar en el día de hoy son los ensamblajes, las articulaciones entre, principalmente, la negritud afrocaribeña, la producción de conocimiento que se genera a partir de otras plataformas como son la literatura, la poesía, el performance, y las disidencias de género y las disidencias sexuales. Entonces, a mí me encantaría comenzar con una frase de la gran reconocida activista y profesora y pensadora negra, Angela Davis, que dice, ¿por qué es tan difícil reconocer a las mujeres trans como mujeres? Aunque sabemos que el género, especialmente la estructura binaria de género, es totalmente construida históricamente. Para tomar un ejemplo, en la historia de Estados Unidos, las mujeres negras no se reconocían como mujeres reales, porque eran muy francas, furiosas e insumisas. El siglo XIX reconoció como la verdad. La negra feminidad era ser blanca y de clase media, sin reconocer la heterogeneidad del género, como cisgénero, transgénero, género fluido, género no conforme. Todo esto nos previene de luchar contra la violencia que finalmente nos afecta a todos. Las mujeres negras trans en los Estados Unidos son los blancos más consistentes de la violencia, de la violencia individual, de la violencia extranjera, de la violencia íntima, la violencia de pareja, y también la violencia institucional, de Estado, policial y la violencia en las prisiones. Una perspectiva feminista radical nos permite entender que los problemas que inicialmente pueden parecer de las minorías y de los marginalizados tienen implicaciones vastas, mayores y centrales. Y yo quiero comenzar esta presentación el día de hoy con esta frase de Angela Davis, porque desde hace alrededor de, no sé, cuántos años, cinco, al menos que yo estaba involucrado en el movimiento feminista en México, desde que llegué en julio del 2015, el tema de la presencia de las mujeres trans y las personas trans, las personas no binarias dentro de los espacios feministas y dentro de los feminismos, ha sido uno de los sismos más profundos que ha tenido, o que yo he visto que ha tenido el movimiento feminista en México. Y mi presentación hoy, aunque no se centra en exponer las políticas trans excluyentes de algunas feministas, sí me gustaría como celebrar la presencia de escritoras trans, negras, afrocaribeñas, que están dentro de mi trabajo, que son mis compañeras, que me acompañan a la distancia, y que están impulsando futuros distintos dentro de los movimientos feministas. Entonces, bueno, la región caribeña, como saben, el Caribe puede ser nombrado de muchas maneras, ¿no? Puede ser pensado a partir de una región geográfica, que son las Antillas Mayores, las Antillas Menores, el sur de Estados Unidos, el Golfo de México, algunos lugares también del Pacífico Mexicano, si se pudiera incluir dentro del Caribe, toda la costa atlántica de Centroamérica, y el norte de Sudamérica, pero también el Caribe es su diáspora. Y uno de los, voy a referirme brevemente a algunos de esos lugares, o a algunos de los centros diaspóricos más notables de la diáspora caribeña. Y, por ejemplo, tenemos a las grandes comunidades afrocaribeñas que se encuentran en Canadá, en Toronto, en Montreal, las comunidades haitianas, las comunidades afro-dominicanas, las comunidades afro-cubanas, las comunidades afro-trinitarias. También en Nueva York, Nueva Jersey, no se habla mucho de la presencia caribeña en Inglaterra, pero también hay una alta presencia de comunidades afro-caribeñas. Y también México, cada vez más, aunque ya tiene México una larga historia de ser un centro de comunidades afro-diaspóricas, en estos momentos, con toda esta cuestión de la crisis migratoria que estamos viviendo, cada vez más México se, como siento que los migrantes afrodescendientes estamos cuestionando la centralidad de ver México como un país receptor solo de refugiados políticos o de extranjeros procedentes del norte global, y estamos viendo otro México que también no solamente está siendo como el sector de migrantes haitianos en estos momentos, sino que esta migración está vinculada a un proceso histórico de presencia negra, de tránsito, sobre el territorio mexicano. Entonces, una de las estructuras teóricas desde donde se asienta mi trabajo, por decirlo de alguna manera, es desde el feminismo negro, ¿no? Y en el campo del feminismo negro tenemos el pensamiento feminista negro norteamericano, tenemos el pensamiento afrocaribeño, tenemos el movimiento feminista negro de Brasil, y a mí me encantaría comenzar a hablar sobre la relación que existe entre las epistemologías feministas como producción de conocimiento teórico y científico, y cómo hay una permanente, en el pensamiento radical negro, o en el pensamiento radical feminista negro, que es trascender la academia y trascender la gramática académica occidental como el único lugar de producción de conocimiento. Hay una crítica literaria muy famosa, feminista negra, que se llama Bárbara Christian, que en 1987 escribió un texto hermoso que se llama The Race for Theory, en donde ella decía, y esta frase se ha convertido como en una argumentación teórica para luego muchas de las generaciones más jóvenes de feministas negras, y afrodescendientes y afrodescendientes para entender que hay otros centros epistémicos más allá que la academia, y que están vinculados con la literatura, la poesía, la espiritualidad, las espiritualidades negras también. Ella decía que las personas racializadas no blancas siempre hemos teorizado, pero en formas bien diferentes de la lógica abstracta occidental, y esto me inclina a decir que nuestra forma de teorizar, e intencionalmente digo nuestra forma de teorizar, e intencionalmente uso el verbo y no el sustantivo, es comúnmente en las formas narrativas, en las historias que creamos, en los acertijos y en los proverbios, en la forma en que torcemos el lenguaje, desde el dinamismo en vez de la rigidez de las ideas, son las formas que nos gustan más. ¿De qué otra forma sobreviviríamos con tanta fuerza espiritual el asalto hacia nuestros cuerpos, nuestras instituciones sociales, países y nuestra propia humanidad? A mí, y esta obra que ustedes ven al lado, es de una artista negra, lesbiana, zapatado, brasileña, que se llama Annie Gonzaga Lorde, que es este dibujo desde el 2014, se llama Oshun Meama, y yo quisiera vincular estas dos formas de exposición, ¿no?, de conocimiento, y de epistemologías, y tejerlas, porque precisamente como dice Bárbara Cristian, las personas no blancas, y en el caso que a mí me interesa, las personas negras y afrodescendientes, tenemos otros formatos de construcción de conocimiento que trascienden la rigidez del formato académico, y que también pertenecen a genealogías de transmisión de conocimiento que se han mantenido de manera subterránea a las lógicas occidentales y a las lógicas de la academia, precisamente por todos los procesos de opresión, discriminación, borramiento y violencia que los procesos de la evangelización, los procesos de racismo científico, la eugenesia, los procesos de la academia como la nueva verdad, han empujado y han deslegitimado. Entonces, yo quisiera, mi idea es como, entonces, regresar a esas genealogías subterráneas del pensamiento feminista negro, y, ¿cómo puedo decir?, y profundizar sobre ellas y entender cómo estos otros formatos, que, por ejemplo, Audre Lorde habla sobre el poder de la poesía en su obra, ¿no?, y explica cómo la poesía también es un lugar de construcción epistémica, cómo estos lugares que se han tomado y la academia ha deslegitimado o nombrado como arte, como literatura, o como poesía, para bajarle el nivel de rigurosidad científica, que eso es lo que hacen los académicos todo el tiempo, pues yo quiero retomar ese espacio para ver cómo desde ahí, teniendo en cuenta también la imposibilidad histórica y todo este entramado de procesos de microrracismo, de microsexismo, de transfobia institucionalizada y no institucionalizada, de lesbofobia, y de sexismo misoginuar también, que es como el sexismo hacia las mujeres negras y la transmisoginuar, que es la transfobia hacia las mujeres negras, ha impedido y ha dificultado en gran medida a que las mujeres negras y las personas negras en general, pero principalmente las mujeres negras y las personas trans y no binarias podamos acceder a estos espacios donde se legitima la construcción del conocimiento que es la academia. Y entonces hemos utilizado otros espacios, otros formatos como son la literatura, el arte y la poesía. Entonces, también quiero vincular esto con los procesos históricos de deshumanización del cuerpo negro, precisamente porque estos impedimentos, estas dificultades, este racismo institucionalizado, este racismo estructural, este racismo a partir de estructuras cotidianas como las experiencias de microrracismo, que además son experiencias de microrracismo generizados, es decir, es un racismo enfocado en los cuerpos FEMS, en los cuerpos de las mujeres cis, en los cuerpos de las personas que trascendemos en género binario, están atados a estructuras de poder que vienen desde la construcción del sistema colonial en Avia y Ala. Y una de esas maneras en que se expresa este racismo generalizado, por decirlo de alguna manera, es a partir de la deshumanización de los cuerpos negros. Y yo quiero vincular esta deshumanización de los cuerpos negros con, luego, la, como podríamos decir, con la expectativa social de que las personas negras y afrodescendientes y principalmente, y en mayor medida, disculpen, las mujeres negras y las personas trans y no binarias, nuestra capacidad de producir conocimiento o es inferior o es nula. Entonces, la deshumanización de los cuerpos negros también está vinculada al proceso de la incapacidad de pensar, de la incapacidad de crear conocimiento, de la incapacidad de la imaginación, de la incapacidad de la creación, ¿no? Y en este sentido, yo tomo el concepto o el término de deshumanización desde la propuesta de otra crítica literaria muy famosa, Hortense Pillars, una feminista negra, profesora en Estados Unidos, y ella en 1987 escribió un texto que se está convirtiendo cada vez más como en uno de los textos, en uno de los nuevos textos bases para pensar el feminismo negro en las Américas. Y ese texto se llama Mama's Baby, Papa's Maybe, an American Grammar Book. Entonces, en este texto, ella explica cómo los cuerpos negros cuando fueron secuestrados de África y traídos hacia las Américas y el Caribe, en este proceso de la esclavitud fueron vaciados completamente de su humanidad, desprovisto de toda su objetividad y todas sus estructuras culturales y también sus estructuras de sexualidad y de género, y le fueron impuestas otras que están vinculadas al sostenimiento de la plantación, de los intereses del capital, del plantador. Y ella dice como esta provechosa atomización del cuerpo cautivo proporciona otro ángulo sobre la carne dividida. Perdemos cualquier indicio o sugerencia de una dimensión de ética, de relación entre la personalidad humana y sus rasgos anatómicos entre una personalidad humana y otra gente, entre la personalidad humana y las instituciones culturales. En esa medida, los procedimientos adoptados para la carne cautiva demarcan una objetivación total, ya que toda la comunidad cautiva se convierte en un trabajador vivo. Y luego Hortense Pillars dice, en ese orden, para pensar más bien, entonces, ¿cómo fue que esos géneros que las personas africanas traían consigo, esas instituciones culturales que traían a través de su oralidad, de sus estructuras mágico-religiosas, de la forma en que veían el mundo, se les fue quitada y luego se les fue impuesto estos géneros racializados, ella aborda, dice, en ese orden, con su secuencia humana escrita con sangre, se representa para sus pueblos africanos e indígenas un escenario de mutilación, desmembramiento y exilio real. En primer lugar, su difícil situación de la diáspora en el Nuevo Mundo marcó un robo del cuerpo, una separación deliberada y violenta e inimaginable desde esta distancia, del cuerpo cautivo de su voluntad motriz y su deseo activo. En estas condiciones perdimos al menos la diferencia de género en el resultado y el cuerpo femenino y el cuerpo masculino se convirtieron en un territorio de maniobra cultural y política para nada relacionado con el género específico. Y luego dice pero ese cuerpo al menos desde la perspectiva de la comunidad cautiva se enfocó en un espacio particular y privado en el cual unieron sus fortunas en un conjunto de convergencia de biológico sexual, social, cultural, lingüístico, ritualístico y psicológico. Esta profunda intimidad de detalles entrelazadas fue interrumpida sin embargo a través de sus usos y significados impuestos externamente. El cuerpo cautivo se convierte en la fuente de una sensualidad irresistible destructiva. Ese es lo que piensan, ese es como los significados que occidente el sistema heteropatriarcal ay lo siento que mi perrito está ladrando la heteronormatividad blanco-mestiza la heteronormatividad blanca del norte global el colonialismo le impone a los cuerpos negros, dice el cuerpo cautivo se convierte en la fuente de una sensibilidad irresistible y destructiva. Otra característica al mismo tiempo de forma asombrosamente contradictoria el cuerpo cautivo se reduce a la cosa convirtiéndose en algo para el captor el dueño. Tercero en esta ausencia de una posición del sujeto las sexualidades capturadas proveyeron de una expresión física ideológica de otra edad es decir lo negro se convirtió en lo otro y por último como categoría de otra edad el cuerpo cautivo se traduce en un potencial para lo pornotrópico y encarna una auténtica impotencia física que se desplaza hacia una impotencia más general que resuena con los diversos que resuena los diversos espacios de sentido humano y social es decir todo este proceso tan violento sobre los cuerpos negros no solamente desde una perspectiva como individual sino comunitaria se los comparto para que tengamos una mínima idea de cuán violento tan cruento y genocida ha sido el proceso del racismo antinegro en las Américas y en el Caribe y uno de los resultados o como resistencia o de manera alternativa o por otros mecanismos de sobrevivencia mucha mente negra decidió o no le quedó más remedio o en todas las posibilidades que existe de la existencia humana pues decidió contrarrestar todas estas imposiciones que le estaban siendo incrustadas sobre sus cuerpos y de ahí pues hay como hay muchas maneras para pensar la no heterosexualidad o la las comunidades de sexo disidentes las disidencias de género las comunidades trans las personas lesbianas las mujeres lesbianas los hombres gay las comunidades maricas pero también está este término que es el término queer que viene de la academia norteamericana y que muchas y que antes de la academia norteamericana pues estaba muy vinculado con el mundo del activismo antiimperialista queer estadounidense y a mí me interesa este término para expandirlo hacia muchas comunidades afrodescendientes caribeñas que también hemos resistido hacia la imposición del género binario como como una estructura colonial y en ese sentido hay una una profesora Kathy Cohen que explica qué cosa es qué cosa es lo queer y ella dice para muchos de nosotros que nos encontramos en los márgenes operando a través de múltiples identidades y que por lo tanto no han sido plenamente atendidas o reconocidas a través de las políticas de identidad basadas en una sola identidad las conceptualizaciones teóricas de queeridad o queeridad contienen una gran promesa política para muchas de nosotros la etiqueta queer significa un reconocimiento que a través de nuestra existencia y sobrevivencia cotidiana encarnamos una resistencia sostenida y multisituada frente a los sistemas basados en las construcciones dominantes de raza y género los cuales buscan normalizar nuestra sexualidad explotar nuestro trabajo restringir nuestra visibilidad en la intersección de las opresiones y resistencia se encuentra el potencial radical de la queeridad para desafiar y reunir todas aquellas consideradas marginales y todas aquellas que estamos comprometidos con las políticas de la libertad entonces esto toda esta base teórica yo la quiero la menciono porque es la base que sostenta como las posibilidades que brinda primero la literatura el performance el arte y la poesía como esos lugares epistémicos de construcción epistémica que también desafían el género binario el racismo antinegro todos estos procesos de opresión sistemática contra los cuerpos negros transino binarios entonces aquí les traigo como una constelación un pequeño collage de quienes son algunas de las escritoras negras como más reconocidas y que también han impactado este sistema que es no solamente el canon literario ¿no? sino también las epistemologías feministas hegemónicas entonces por supuesto tenemos a Audrey Lord tenemos a Marise Condé y también tenemos a otras escritoras que aunque no son tan famosas en Avia y Ala porque tienen que ser traducidas esperemos que sean famosas pronto entre ellas se encuentran Silvia Winter Claudia Rankin Dion Brand Mayra Santo Febres Georgina Herrera entonces estas autoras ¿de qué han hablado? pues su literatura en muchas ocasiones aborda por ejemplo los sistemas espirituales religiosos afrodiaspóricos como no solamente un lugar de refugio espiritual sino como espacios de resistencia como archivos de las culturas negras que los conquistadores y los colonizadores y los colonos blancomestizos han intentado borrar y eliminar en las comunidades negras y también como un lugar para cuestionar el género binario un lugar para cuestionar la heteronormatividad un lugar para cuestionar las lógicas de las políticas de respetabilidad también hablan explícitamente sobre el racismo antinegro los efectos que tiene la salud mental en nuestras comunidades en nuestras familias y en nuestros linajes además agotan la memoria histórica afrodiaspórica entretejida con magia con nuestros ancestres que son los égons también se abordan las innumerables posibilidades de encarnar el género la sexualidad los géneros negros queer es decir los géneros negros que explícitamente trascienden el género binario la heteronormatividad la heterosexualidad los numerosos diversos géneros y sexualidades de las deidades que forman parte de los panteones de las religiones afrodiaspóricas como son el budu haitiano la regla de ocha la religión arara el candomblé el palomonte también hablan de la negritud la afrodescendencia como identidades anticoloniales lo que en Estados Unidos se habla como el black power y en muchos otros países de Latinoamérica se habla como el orgullo negro también se habla de África como un territorio ancestral de fuerza y resistencia se habla de las diásporas y del Atlántico Negro como lugares epistémicos como lugares de dolor de producción de conocimiento a partir de toda la relación que existe entre la negritud y el colonialismo y también la trascendencia de esas relaciones y por último hablan del afecto y las dificultades que para las mujeres negras las personas fems y las personas trans y no binarias implica el acceso al afecto y al amor desde los cuerpos negros fems y ahora pues me encantaría compartir con ustedes el trabajo de algunas escritoras afrocaribeñas que están siendo que están marcando como o están interviniendo como la rigidez académica occidental desde tanto la teoría literaria como desde la crítica feminista como desde las epistemologías feministas entonces en primer lugar se encuentra Dion Brand que es profesora en la Universidad de York en Canadá y es una mujer negra de Trinidad y Tobago radicada en Canadá y además es una mujer negra queer entonces ella tiene un libro muy hermoso que se llama Un mapa de la puerta de no retorno y uno de los comienzos del libro es Pensando sobre el agua dice el agua es la primera cosa en mi imaginación más allá de lo que mis ojos podían ver en Guaya cuando era niña pequeña yo sabía que había más agua todo comienza en el agua todo termina en el agua turquesa agua marina verde profundo azul profundo tinta azul azul marino agua azul negra cerulia al sur de esta isla es decir al sur de trinidad en un día despejado se podía ver el continente de américa del sur mujeres y hombres con un tinte rojo en lo negro de sus caras y un cobrizo quemado en sus cabellos podían arribar del continente a esta isla huyendo de esposos o de la ley o huyendo de la vida al norte está lo profundo de trinidad dirigiéndose hacia la ciudad con una gran ambición en otro siglo llamado Puerto España al oeste estaba el pico del pájaro de Venezuela y al este la inmensidad del Atlántico que se abría hacia África ella también tiene otro otro libro que se llama el lenguaje ningún lenguaje neutral y ahí les quiero compartir un poema que se llama Blues Espiritual de Mami Prader estas son todo traducciones mías entonces no tengo la expectativa de que sea un español tremendamente bien traducido yo tomé un fragmento de este poema porque habla mucho sobre la resistencia de las mujeres negras pero resistencias no físicas no a través del machete no a través de la quema de los cañabrales no a través del cimarronaje sino a través de resistencias mucho más sutiles pero que trascienden generaciones y ella dice mirando la fotografía de Mami Prader una mujer esclavizada de 115 años cuando su foto fue tomada ella esperó a que su siglo terminara ella esperó a tener 115 años para que tomaran una foto ser fotografiada y poner sus ojos en la foto ella esperó a que la técnica de la fotografía se desarrollase bien para asegurarse que la foto fuera nítida para asegurarse que ningún crudo daguerrotipo perdiese su imagen podría perderse sus líneas sobre todo sus ojos y sus manos ella tuvo la paciencia de 115 años ella sabía que si tuviera la paciencia para evitar matar al hombre blanco yo podría ver esa fotografía ella esperó hasta que fuese apropiado para que le tomaran una foto y poner sus ojos en ella pues este poema va a verse hermoso también lo siento les quiero compartir otro poema porque ya no me queda mucho tiempo que es de una escritora y poeta y activista negra muy prolífera que se llama Yolanda Arroyo Pizarro ella es una mujer negra lesbiana afropuertorriqueña que no sé estoy muy agradecido de haberla conocido de leer su obra y de poder utilizar su obra como una herramienta antirracista también dentro de los espacios de la disidencia también dentro de los espacios feministas ella tiene este poema que además de hermoso habla de muchas estrategias de resistencia de muchas posibilidades de imaginar el mundo fuera de la lógica occidental católica y cristiana dice Dios te salve y ema ya Dios te salve y ema ya era llena eres de hache la babalao sea contigo bendita a tus hijas que toman la justicia en sus manos y bendito es el fruto de tu océano río o shun santa y ema ya madre de diosa consentidora de todos los amores de todas las lenguas y enjambres de labios de toda hembra que ama a otra mujer ave purísima y ema ya santificada por criar nuestras hijas e hijos y enseñarles a devolver el golpe del marido borracho maltratador abusador llena eres de balas y cuchillas prestas para el ajustamiento ajusticiamiento rueguen por nosotros las orillas or batalá orula madre y padre los dioses del santo hermafroditismo el lengua y los ángeles transexuales ahora y en la hora de la libertad de la desobediencia civil de los defensores de nuestra de nuestra entrega por la patria y nuestra bandera borincana amén ella se lo dedica en honor a nosotras las mujeres y nuestro ejército bueno este poema no necesita ninguna explicación finalmente me encantaría abordar en el tiempo que me queda el trabajo de otras jóvenes mujeres trans transvestis personas no binarias que están como cada vez tomando más espacio dentro del activismo antirracista dentro del activismo transfeminista y también dentro del activismo afrodiaspórico una de ellas es Iki Joff Narváez que es una persona trans no binaria afrovenezolana pero que vive en la diáspora en el estado español y Iki Joff tiene un trabajo tiene un gran trabajo no un trabajo tiene un gran trabajo y además de eso hace poesía hace performance ha escrito ensayos ha sido publicada en numerosos espacios y también hace dibujos entonces yo les quiero compartir aquí aunque veo que se ve muy muy se ve con muy mala calidad una oración que ella escribió que es como un poema se llama oración protectora para las transvestis del futuro su su a ver me voy a intentar suplico tu sublime influencia reina reina maría aloinza para que seas mi protectora a ti reina poderosa te entrego todas mis necesidades para que me brindes toda tu amorosa protección que me libre de todo mal y proveas la felicidad mi hogar y que la luz del arco iris bañe mi cuerpo soy poderosa guaychía tu admiradora tu admiradores por tu fuerza y conocimientos y tu gran benevolencia te pido en el nombre de todas las fuerzas me irradies mi cuerpo con tu santo fluido para alejar los malos pensamientos y toda la mala sechanza ata de pies y manos a mis enemigos para que no puedan dañarme aleja la soledad no consensuada aleja la cis fragilidad de mi vida que las lágrimas cis lleguen al mar y se conviertan en lluvia que todos digan mi nombre que todos digan sus nombres que las que no están sonrían y sean recordadas y sean amadas ayúdame a transvestir los sueños de muchos y de machos ayúdame a ablandar las manos de quien pretenda dañarme que ese mensaje del día siguiente llegue con amor que el doble check no sea clave en mi corazón que mis fluidos sean saboreados sin asco que mi cuerpo sea acariciado como el terciopelo de una flor que el futuro sonría las transvestis les trans que en el futuro nos reproduzcamos nos reproduzcamos y seamos millones tres mil rayos tiene el sol y tres mil rayos tiene la luna mi madre María Aloinza eres toda pura y por tres mil rayos se han de reventar las coyunturas de quien me tortura así mismo que se elimine o voltee a través de esta velita cualquier trabajo material o espiritual que me han hecho o que estén haciendo mis enemigos ocultos y no ocultos visibles y no visibles videntes y no videntes H entonces este dibujo es la huaychía que es como una figura espiritual vinculada a las comunidades afro-venezolanas que Iquillos utilizan mucho en su trabajo y por último me encantaría pues abordar el último libro de Johan Mijair que es una transvesti marica afro-dominicana que vivió muchos años en Chile y que ahora regresó a República Dominicana y está haciendo un trabajo antirracista transfeminista muy potente este libro de Chapeo fue publicado por la Elefante Editorial en el año 2021 acá en México en enero y es un libro que en mi opinión personal es una suerte como de la culminación y evolución y radicalización del pensamiento feminista negro queer y disidente caribeño y afro-diaspórico es un libro hermoso bellamente escrito con mucha poesía con mucha imaginación y creatividad es un gran aporte a la literatura latinoamericana y caribeña y además de eso es como un libro de esperanza y que habla de la futuridad de la ruptura epistémica y de la tensión constante que existe entre el formato del canon literario latinoamericano y la creatividad y la imaginación de las letras y de la literatura afro-caribeña entonces me quiero me quiero culminar con esta frase que pertenece a este libro de Chapeo saliendo de la biblioteca nacional Pedro Enrique Jureñas se me sube un misterio un misterio es como un muerto se me sube un alma se me monta un misterio y es Anaísa que viene a removerlo todo aparece vestida del color del sol es martes y yo siendo ella por estos momentos camino hasta la entrada del museo del hombre dominicano y frente a la estatua de Sebastián Lemba Calembo trato de llenarles a todos dignidad cuando hago que descansen sus brazos cuando logro romper todas las cadenas que con su crueldad metálica configuraron los desplazamientos más destructivos de la historia de la humanidad frente a Sebastián Lemba Calembo ahora soy Anaísa y me dispongo a preguntarle al director del museo por las mujeres negras por las mujeres indígenas por las mujeres sin vagina Chapeo 2021 página 19 y con esto quiero culminar mi presentación diciendo que hay que citar a las mujeres negras en español este hashtag es parte de un trabajo de activismo académico que hace una profesora que se llama una profesora afro-norteamericana profesora de la Universidad de Austin su hashtag se llama citen como sidebloodwomen y su nombre lo pongo ahorita en el chat donde ella está hablando de la importancia epistémica y la necesidad epistémica y teórica que existe de citar a las mujeres negras para no solamente intervenir esta tradición de borramiento dentro de la academia del pensamiento feminista negro sino también para generar porque las políticas de citación necesitan volver a poner como prioridad el pensamiento feminista y el pensamiento feminista negro entonces ella dice sidebloodwomen y nosotros en Latinoamérica del carismo decimos cita a las mujeres negras en español y también cita a las mujeres negras trans en español y como otra conclusión es como promover la literatura negra y afrocaribeña y de la disidencia de género dentro de las políticas y las epistemologías feministas dentro de la academia feminista dentro del activismo feminista el género no es ni binario ni heteronormado y la literatura ha sido un espacio de lucha epistemológica y de humanización para las personas negras queer y bueno con esto hay algo decía aquí el chat me quiero quiero culminar y me encantaría escucharles si tienen dudas preguntas gracias solo quiero decir como el nombre de la profesora que inventó este hashtag es kristen kristen smith si quieres lo puedes compartir por el por el chantito para que se quede también hay una una pregunta acá en privado dice que cuál es la diferencia entre el feminismo negro y el feminismo interseccional porque tu investigación está centrada en feminismo negro cuál sería como la diferencia que tú ves o encuentras o de la cual partes tú en la investigación sí pues el feminismo negro es decir como yo lo veo la la interseccionalidad es una categoría de estudio es una categoría de análisis puede ser una práctica política que emana del movimiento feminista negro muchas personas hablan de feminismo interseccional lamentablemente yo no no sé cómo decir no sé cómo se puede materializar eso entonces no voy a hablar sobre feminismo interseccional lo que sí puedo hablar es que el feminismo negro es una es una praxis de organización política es es como un como un pensamiento multisituado ¿no? y afrodiaspórico y que se que se representa a partir de pues el feminismo negro ¿no? es decir la práctica política la intervención del pensamiento hegemónico en la academia el uso en la interseccionalidad en las investigaciones en los análisis en las políticas públicas ¿no? porque siempre llevamos esas teorías a la cara a la a la a la a la a la a la estatal y muchas veces sigue siendo complicada ¿no? pero el feminismo negro es 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 todo un un mundo de producción de práctica política de comunidades ahora el feminismo interseccional no no me queda claro no no tendría una respuesta como sé que es una sé que es una categoría sé que es una práctica política sé que es un lente de análisis pero un movimiento no sabía ¿qué más? muchas gracias sí justo estaba pensando en la crítica que ha hecho Ochi Curiel ¿no? al feminismo interseccional justo por lo que tú estás diciendo ¿no? como que hay un poco hay una duda si realmente corresponde a un movimiento histórico social o a la crítica que ella hace de de que parecieran intersecciones que no se terminan de unir ¿no? que parecen cruces o suma de 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 opresiones déjame ver si hay algo más Sandra adelante hola buenas buenos días todavía bueno quisiera agradecer al doctor Tito por la presentación estoy muy contenta de haber podido escuchar y bueno quiero decir que pues que es muy pertinente ¿no? y creo que es necesario abrir la escucha a estos temas me quedé no pude dejar de pensar toda la ponencia o como que no pude sacar de mi mente la imagen inicial del Caribe ¿no? y ver a México ahí como atravesado por el Caribe y como que todo el tiempo estuve pensando qué ausente que ha estado el Caribe sus realidades en mi formación ¿no? a pesar de que nos nos atraviesa entonces bueno no no tengo una pregunta clara pero quería pues primero agradecer esto porque sí pienso que es necesario y bueno también lo que quería comentar es o bueno ahí sí más bien preguntar es ¿cuáles posibilidades de diálogo si las hay? ve en ¿cómo decir? en en estas también diásporas tal vez que que están atravesando nuestro país en los migrantes las migrantes y y las propias expresiones digamos afro-caribeñas que están ya enraizadas en México ¿no? porque creo que así también hace falta visibilizar pues las raíces afro-caribeñas que tenemos en nuestro país los pueblos que tienen también expresiones de este tipo y bueno mi pregunta era esa ¿no? ¿cómo si hay posibilidades de diálogo entre estas entre estas formas más pues no se me ocurre otra palabra como más enraizadas y las que están atravesando ahora ¿no? nuestro país porque pues me dejó pensando mucho también las 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 frases o los fragmentos iniciales que ponían de relieve la esclavitud ¿no? y yo creo que esa es una una deuda también para para todas para todos para todes ¿no? repensar como como en nuestras en nuestros espacios pues la esclavitud ha tenido blancos muy selectos me refiero a blancos a como ha estado dirigida ¿no? son cuerpos que tienen características y que eso es importante nombrarlo ¿no? los cuerpos negros los cuerpos de las mujeres los cuerpos no sé entonces bueno le pido disculpas por el desorden de mi comentario estoy aquí tratando de todavía de que se se asienten las ideas pero bueno muchas gracias muchas gracias muchas gracias yo si creo que hay alguien más que tiene la mano levantada ah no solamente me gustaría culminar diciendo que estoy de acuerdo contigo yo siento que es decir hay un libro muy bueno se llama Finding Afro México de un profesor se llama Teodore no sé qué soy muy malo con los apellidos entonces en este libro este investigador intenta hacer un un vínculo entre las comunidades negras afromexicanas con los legados culturales de comunidades negras que se han instaurado en México como por ejemplo la comunidad afrocubana ¿no? que es la parte que yo siento que me que me interpela más el libro habla sobre más cosas pero sí habla sobre las profundas vínculos y herencias culturales que las comunidades negras cubanas le han legado a las comunidades negras en México y a la nación mexicana entendida nación mexicana como un proyecto de estado nación blanco mestizo ¿no? no estoy celebrando la nación mexicana ¿no? estoy nombrando una nación que se instaura a partir del genocidio indígena y del genocidio negro ¿no? y de un proceso de mestizaje que todo el tiempo busca el blanqueamiento a pesar de eso para construirse como nación necesita de estas otroridades de estas otredades y en estas otredades se nutre pues precisamente de la presencia y el legado cultural que han dejado comunidades negras como las comunidades afrocubanas en México ¿no? entonces yo sí siento urgente la necesidad de hilar esos legados culturales esas presencias históricas que no son del muro de Trump al presente sino que son históricas ¿no? que son tan antiguas como la presencia negra en las Américas y que son tan antiguas y profundas y dolorosas como la esclavitud africana en las Américas y todo el proceso de migración forzada que la gente negra ha tenido que vivir en las Américas a partir de su secuestro y traída hasta este continente porque pareciera que el problema de la migración en México y de la migración negra de la migración de las comunidades haitianas africanas afro-cubanas hondureñas es una cuestión reciente y las comunidades negras la gente negra siempre ha atravesado México ya sea para huir del colonizador asentándose en los lugares supuestamente más inhóspitos generando comunidades cimarronas como en el presente como eso es una constante pero el discurso del colonialismo blanco-mestizo mexicano lo ha invisibilizado y ahora genera toda esta parafernalia de apartheid racial y de contención de las comunidades migrantes afrodescendientes en la frontera sur como si fuera una cuestión de anomalía como si fuera una cuestión reciente no, no, no no somos recientes no somos recientes entonces sí estoy como muy de acuerdo con eso que piensas ¿qué más? Muchísimas gracias maestra Sandra estamos ya sobre tiempo doctor Tito pero hay algunos otros comentarios en Facebook que no sé si le podría mandar por correo y ahí luego ya se van poniendo en contacto yo tengo llamando lo que lo que le están comentando pues no queda más que agradecerle muchísimo este espacio y la conferencia que dio el día de hoy y esperamos que seguir contando con usted en el programa y a nombre de la Dirección de Igualdad y Corresponsabilidad Social y de la Coordinación de Igualdad y del Programa Institucional de Igualdad de Género de la Universidad de Guanajuato agradecemos mucho su participación y la asistencia de las personas que el día de hoy nos acompañan también invitarles a continuar con los eventos de las jornadas a las 3 de la tarde seguimos con la conferencia de clausura es más difícil asesinar a un fantasma que a una realidad belleza y violencia patriarcal a cargo de la doctora Verónica Rodríguez doctor Tito fue un gusto compartir este espacio y esperamos que el contacto siga ahí porque queremos como que seguir colaborando con usted dentro del programa institucional de Igualdad de Género muchísimas gracias por la invitación que tengan lindo día gracias buen día hasta luego un saludo Gracias por ver el video.